Seguro que tienes una cuenta de Twitter, pero ¿sabes por qué se llama así? Bueno, no te descubro nada nuevo si te digo que viene del inglés tweet, el pío de un pájaro. Tweet es la onomatopeya en inglés del pío de un pájaro. Esa onomatopeya es pío en español. Pero el verbo sería to chirp. Y a lo mejor to tweet también. No sé si eso viene de Twitter o no. ¿Crees que se usa más ahora porque tenemos Twitter? Todos estamos acostumbrados. Puede ser eso, ¿no? Puede ser. O sea, la tecnología hace parte de nuestra vida. En español es piar. ¿Tweet? ¿Pío? ¿To tweet? ¿Piar? Los pájaros en Inglaterra cantan de forma diferente que en España. ¿O en Canadá es diferente a Argentina? ¿Es que un pájaro sabe diferenciar dónde está la frontera entre Estados Unidos y México? Claro que no. Los pájaros, afortunadamente, no tienen nacionalidad. Ribbit. En español es croak. En español es croar. Una onomatopeya es una palabra que imita el sonido de lo que designa. El origen de la palabra es onomatopoeia, que significa crear un nombre. O sea, que estamos creando una palabra con la imitación de su sonido. ¡Cocodoodle-doo! ¡Cocodoodle-doo! ¡Esto a mí me encanta! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Sí. ¿Sabe cómo se dice en francés? No. ¡Cocorico! Pero claro, igual que no podemos crear un sonido exactamente igual que como suena, no lo interpretamos igual en diferentes partes del mundo. Esto está condicionado en gran parte por nuestra lengua materna y por las lenguas con las que tenemos contacto. Si lo piensas, esto es lógico, ya que para emitir un sonido usamos músculos. Y los músculos se pueden entrenar, pero también se pueden atrofiar. Ronronear. Es un clásico. Es un drama para los ingleses, para los angloparlantes. Es dificilísimo. O los franceses. Aunque a mí no me sale tan difícil el R porque tengo muchos años de práctico. Sí. Es difícil reproducir un sonido que no existe en tu lengua materna porque no estás acostumbrado a usarlo. Pero también es verdad que se puede entrenar. Por eso es difícil dejar de tener tu acento en la lengua que estás aprendiendo, pero también hay gente que tiene más o menos acento, dependiendo de la capacidad que tenga para entrenar los músculos que usa para reproducir esos nuevos sonidos. Plop. Ajá. En español, chof. Pero a mí me encanta en checo. En checo dicen, prepárate. Jblunk. ¿Sí? Ahora, intenta tirar. La próxima vez que tires una piedra al agua, escucha a ver si dice jblunk o plop o chof o no sé qué. No, me parece bastante, bastante, bastante bueno este sonido. Pero si piensas que yendo al gimnasio de las lenguas y entrenando los músculos es suficiente para imitar sonidos en la lengua que estás aprendiendo, estás equivocado. La lengua materna, además de condicionar los músculos, condiciona nuestro oído. Oímos de forma diferente. Bah. Bah. En español, beee. Por eso, cuando aprendemos una lengua, nos cuesta diferenciar algunos sonidos que no existen en nuestra lengua materna. Las onomatopeyas son muy importantes, ya que se cree que el lenguaje humano articulado surgió y evolucionó a partir de la imitación de sonidos de la naturaleza. Seguro que tú aprendiste a hablar así. Seguro que cuando eras muy pequeño dijiste pío pío antes que pájaro o guau guau antes que perro. En español también aú, ¿sí? Lo representamos con a-u. Aú. Y el verbo es aullar. Ah, sí. Entonces en inglés se accede a howl. Estabas haciendo lo mismo que nuestros antepasados, imitar los sonidos de la naturaleza. Además, en español hay muchas palabras derivadas de onomatopeyas como chispa, chascar, murmullo, burbuja, carcajada, crujir, tararear o ronronear. Cric, cri, cri, cri. Entonces es el cri cri. Los tenemos en Inglaterra pero no tanto como en España. Así que ahora, cuando oigas algunos sonidos de la naturaleza, piensa que en otros países suenan igual, aunque la gente de allí lo exprese o incluso lo oiga de forma diferente a la tuya. Tolón, tolón. La típica, por ejemplo, sería un cencerro de una vaca o de un toro en el campo. ¿Eh? Haría tolón, tolón. ¿Cómo suenan los animales en tu lengua? ¿Qué onomatopeyas conoces y te parecen más divertidas? Compártelo más abajo en los comentarios. Ah, no olvides hacer clic en me gusta en el botón de suscribirse y compartir este vídeo con tus amigos para que se diviertan y aprendan español. También, pásate por el canal de Oli para ver el vídeo que hemos hecho allí sobre mi experiencia con el aprendizaje de checo. Puede servirte para aprender otros idiomas. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! En español, toc toc. Knock, knock. Knock, knock. ¡Ah, claro! La canción de Guns and Roses. Knock, knock, knocking on heaven's door. ¡Claro! Knocking. Esto a mí siempre me ha encantado porque ese knock, knock, normalmente tocamos la puerta así con knuckles, ¿no? En inglés. Sí. Ajá. Quizás esa palabra viene de eso, ¿no? Escribe igual. Con kn. Con kn. Sí. Mua. Mua. En inglés igual. ¿También? Sí. Mua, mua. Sí. Mua, mua. Claro, los españoles damos dos besos. Unos en español. Ahora mismo lo... Sería el sonido. En español sería... Cuando bebes el sonido, en español diríamos glu glu. En inglés, glug. Ajá. Y si es solo uno, sería más bien glup. Con una pécdina. Nosotros tenemos una palabra sola, glug. Muu. 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 El verbo sería lo mismo. To moo. En español es mugir. Mugir. Tiene un verbo. Una vaca o un toro, mugen. Estoy aprendiendo un montón. En inglés también. Es muy... Sí, bueno. Es que a veces son cosas que no pensamos, ¿verdad? El sonido que hace el perro sería wuf, wuf. Guau, guau. Bueno, en inglés sería wuf, wuf. Muy parecido al francés, de hecho. Que en francés dicen wuf, wuf. Es curioso. En checo es jaf, jaf. Jaf, jaf. Jaf, jaf. Jaf. Sí. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Sí. A mí me cuesta muchísimo pronunciar ese... Como tú lo has pronunciado con ese acento tan inglés. The gentleman. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Qué parte te parece difícil? ¿El B o el...? Desde la B hasta la K. Todo. El toro. No tengo ni idea porque no... El toro es un animal que ustedes conocen mucho, mejor en España, ¿no? Leche que está en mal estado, ¿vale? El sonido que haces es... En español diríamos aj o puaj. En inglés, uh. Uh. Sí. En español es gruñir. To grunt. 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 Pigs are grunting. Ahora... Ahora no sé. Ahora no sé. Quizá puedes salir un poco ahí al pueblo donde vives ahora y preguntar a la gente. Eso lo tendría que hacer porque veo hay cerdos por todos lados. Ja, 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 ja. Con J. Igual, pero con... 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 Con H. Con H. ¿Cómo es el claxon? Pi, pi. Vale. En español también pi, pero podría ser también mec. Mec, mec. Mec. O... Si es un camión... Moc, moc. Moc, moc. Pi, mec, moc. 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 Nosotros hacemos el mismo sonido, pero nunca lo he visto escrito. A mí me gusta en checo que también dicen más o menos ñam ñam, pero le ponen una letra m antes. Entonces es... Mñam. Mñam ñam. Mñam ñam. Hay muchas m's por ahí. Mñam ñam. No entiendo por qué el checo es un idioma tan difícil. Es una locura. Te digo... Achís. ¿Sí? Achís. Aquí... Achú. Voy a tener que ir a aprender el checo ahora. Sí. Encantando.